Bueno, aquí vamos a ver los parámetros que muestra un regulador, este es un PWM de 50A, está conectado a la caja, está aquí, tenemos dos switches, con este switch podemos dar energía para que el impresor encienda, aquí es el inversor, yo lo puedo apagar, puedo encender a gusto, y este otro interruptor que está aquí, está para activar, cierto, o desactivar la entrada de potencia del panel, bien, en este regulador, yo también presiono este botón, puedo también quitar la conexión del puerto de carga, vamos a volver a activar, Observen, entonces que nos muestra aquí, realmente aquí no tenemos que estamos en sol, tenemos una carga conectada acá, que es el control de la caja que está acá, tenemos batería 31, esa es la temperatura, esa es el voltaje de las baterías, 14.3 voltios, vamos a hacer que nos siga mostrando, voltaje de los paneles, 15.3, corriente consumida por la carga, 0.3, Amperaje de los paneles, ahora 25.8, está un poquito descargada las baterías, etc., bien, esto indica que el sistema está para 12 voltios, justamente, aquí nos está indicando la propiedad de la batería, y las propiedades de los paneles, Se encuentro voltaje, que están aquí, y corriente, la copia de las cargas, podemos observar que es un sistema que cambia paulatinamente, cierto, entonces es bastante fácil de leer, no hay ningún inconveniente, ahora vamos a ver que variables podemos programar en este regulador, Correcto, vamos a entrar aquí los parámetros de programación, vamos a hundir aquí el que deseamos, aquí vemos, estamos viendo que la energía que nos entrega el panel es 40 amperios hora, Seguimos, aquí la de las cargas, la batería que nos ha entregado en amperios hora, si yo quiero volver este dato cero, presiono este botón, 3 segundos y se vuelve cero, sigamos, aquí vamos a ver el voltaje de flotación, cierto, La batería está en 13.8, si yo deseo modificarlo, dejo este botón presionado hasta que comience a espabilar, vamos aquí, Veanlo, comenzó a estilar, y puedo subirlo, bajarlo con este valor, o subirlo con el otro botón, vamos a verlo en 13.8, y para confirmar el número, dejo presionado nuevamente este botón, Por 5 segundos, observen, ya, ya quedó grabado, paso al siguiente valor, este valor me está diciendo a que voltaje, se vuelven a encender el puerto de carga que está aquí, Después de que desactivó por bajo voltaje de baterías, entonces yo le puse 12.6, vamos a cambiarle que sea 12.5 voltios, presionado nuevamente este botón, Hasta que parpadee, el valor, vamos a bajarlo con este botón, y vamos a guardarlo presionando por 5 segundos este botón, Listo, pasamos al siguiente parámetro, tiene que ver con el voltaje de las baterías para que se conecte el puerto de carga, está en 11 voltios, vamos a dejarlo así, Aquí puedo programar yo las horas de operación del puerto de carga, si está en 24 horas, porque él va a trabajar las 24 horas, Pero también puedo colocarle un horario que me trabaje 8 o 10 horas, dependiendo del sitio donde esté, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo trabajando 24 horas, porque puedo usarlo en la noche, seguimos, vamos a ver, aquí tenemos el valor de ese punto 8, Aquí lo hemos visto, el de voltaje bajo, las horas de operación, este es para ver cuánta energía me ha entregado las cargas amperios horas, Este es el modo de operación, 1.0 para este significa que es de tensión automática de voltaje, vamos a dejarlo así, Y nuevamente venimos al display principal del controlador, entonces de esta manera ya hemos programado el controlador. Gracias. Gracias.